¿Qué pasa con el Fiscal? Como viene mucha gente los fines de semana y en eventos separados en efecto, los dos fueron abordados para robarles su vehículo en principio de acuerdo a lo que hemos venido investigando. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que bajan a las dos jóvenes y a los acompañantes también de Ciudadano France. Ocurrieron prácticamente de la misma manera, aunque de manera separada, pero casi un evento seguido del otro. ¿Pero podría ser, Maribel, podría ser el secretaria, podría ser el mismo grupo el que cometió ambos hechos? De acuerdo a lo que hemos estado indagando, la información que tenemos a través de la inteligencia, etc., sí podría tratarse del mismo grupo que comete el robo de las camionetas de los dos grupos. Lo que no tenemos todavía mayor información porque las víctimas aún no se han acercado a hacer su declaración, porque las denuncias fueron presentadas por los respectivos acompañantes de cada una de las víctimas, pues para conocer con más detalle y obviamente qué fue exactamente lo que vivieron durante las horas que estuvieron privados de su libertad. Sí, te comento que de inmediato que tuvimos conocimiento del hecho, como lo relatan incluso las jóvenes, fueron apoyadas en los dos, los respectivos acompañantes de cada una de las víctimas, fueron apoyados por la autoridad, fueron asistidos tanto médica como psicológicamente y acompañados durante todo el proceso de la denuncia y obviamente pues desarrollamos todo un despliegue primero por las autoridades locales o estatales y con el paso de las horas se sumaron a nosotros personal de la Guardia Nacional. Estuvimos trabajando pues todo el día de ayer durante la noche y afortunadamente, como ya saben, las dos víctimas están ahora liberadas con bien y ya están pues acompañados de sus familias y ahora esperamos que en el momento que ellos se sientan cómodos y pues se acerquen a la autoridad para rendir su declaración, con lo cual tendremos muchos mayores elementos para continuar por parte de la Fiscalía la investigación y obviamente nosotros auxiliando en esta. Secretaria Maribel, ¿se pagó algún rescate? No tenemos aún esa información, no la tengo yo en este momento, eso tendríamos que consultarlo o checarlo con la Fiscalía, pero insisto, lo que necesitamos ahora y ojalá pueda ocurrir lo más pronto posible es la declaración de las víctimas, obviamente estamos esperando que se sientan cómodos, que estén bien, es decir, que estén cómodos para venir a hacer la declaración. Pues muchas gracias, gracias secretaria, no sé si gusta agregar algo más de información porque todo el mundo le está dando seguimiento a esto con mucho interés. Pues simplemente agradecer a las autoridades federales que como dije durante la tarde pues se incorporaron con nosotros a esta búsqueda. También agradecer a las jóvenes, a los respectivos acompañantes de las dos víctimas porque desde el primer momento también estuvieron apoyándonos con la denuncia y estuvimos pues en contacto todo el tiempo que también eso nos ayudó para hacer el rastreo, la búsqueda, es decir, aquí fue un trabajo donde estuvimos participando todos y bueno, con un muy buen resultado como ustedes ya saben. Una última pregunta, esta zona se ve, es peligrosa, ¿se va a reforzar la vigilancia para dar garantías de seguridad a los excursionistas a los que nos gusta ir a ese tipo de lugares? De hecho ya ahí hemos reforzado, tenía más o menos un evento de esta naturaleza pues ya tenía algún tiempo que no ocurría, lo que ocurría y por lo cual reforzamos ya meses anteriores es justamente por el robo de vehículos que se registraba, estamos ya iniciando prácticamente la temporada vacacional en pocos días e incrementa mucho la afluencia de paseantes y ya hoy justamente establecimos con la Guardia Nacional y las autoridades municipales que vamos a reforzar todavía más nuestra presencia y también pues obviamente les pedimos a la población que se acerque a nosotros si vienen con grupos de excursión o familias y nosotros estaremos acompañándoles y apoyándoles en todo momento. ¿Hay pistas sobre los sospechosos de haber cometido secuestro? Tenemos ya algunas líneas de investigación que como te digo pues estaremos atentos a lo que la fiscalía nos instruya nosotros en nuestra calidad de auxiliares del Ministerio Público e insisto, una vez que tengamos más información con la declaración de las víctimas podremos avanzar mucho más.